Mientras se conoce la lista oficial de candidatos para la Alcaldía de Cuenca y Prefectura de la SUAI primordialmente, dentro de los comicios de 2023. El electorado opina y solo espera que no sean los mismos de siempre, es decir, aquellos con propuestas poco viables. Yo hablo por mi parte, no sé quiénes son, entonces tampoco sé qué plan de trabajo están planteando para poder ver cuál es la mejor opción para votar por ellos. Analizar las verdaderas propuestas, porque ya se ha visto y se ha escuchado mucho de lo mismo. Y con toda esta corrupción que estamos en el Ecuador entero, no tenemos ánimo, ya no creemos en nadie. Solo pedimos sabiduría a Dios para que nos toque algunas buenas autoridades. Respuestas que al sociólogo Marco Salamea nos sorprenden, ya que para él, en relación a las votaciones seccionales en 2019, se aminoró el interés del electorado, que reflejan apatía. En gran parte, precisamente por el descrito, la desconfianza que ha generado la política y los políticos, pero también diría porque se tratan de elecciones de gobiernos locales, que no tienen necesariamente que ver con los temas fundamentales y las necesidades básicas que la gente reclama sean resueltas, como el tema, por ejemplo, del empleo, el tema de la seguridad, el tema del costo de la vida, el tema de la atención eficaz en servicios básicos como salud y educación. Sin embargo, al interrogar a gente que va por la calle, las autoridades locales deberían coadyuvar en asuntos como seguridad, vialidad, inclusión. A pesar que a veces dicen el tema de que no es competencia, creo que el tema de seguridad es mucho, tiene mucho, mucho, mucho en juego aquí. Mejorar, hablan de uno que es descapacitado, mejorar en la calidad de rampas, ya, mejor en todo que haya una norma para todas las instituciones, que tenga una rampa o un servicio para un discapacitado, eso no existe. Además de... Pero también la necesidad de generar un mayor ordenamiento urbano en la ciudad de Cuenca. Hay un desorden creciente, una ocupación indebida, por ejemplo, de los espacios públicos, incluso a veces la necesidad de controlar las construcciones totalmente irregulares o ilegales. Por todo lo mencionado, el experto destaca ese voto responsable y crítico, porque ya hemos visto lo que ocurre cuando se elige por elegir, sin revisar el perfil del aspirante, sus propuestas, plan de trabajo y más detalles importantes. Es decir, que no se deje seducir por la demagogia, ni tampoco se deje seducir por la campaña activa que sobre todo se da en redes sociales con informaciones falsas o por aquellos candidatos que simplemente, en vez de hablarse de sus propuestas, denigran del adversario.